Un simple empleadillo de ferrocarril, un mísero sueldo, ¿tú crees por ventura que me harías feliz? Rebeca me dejó por un yugoeslavo que dice que tiene plata, pero yo cuando vuelva de la mina voy a volver más rico que ese. ¿Por qué le puso a la mina la desdeñosa? Por volubre y caprichosa, desdeñosa como una mujer. Me daba y me quitaba. ¿Qué especialidad tiene, pues? Moncero, cancero, tripidor. ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!